Hola, ¿qué tal? Vamos a tener un pequeño tutorial, videotutorial, en el contexto de una campaña de Wikimedia México que se llama Sonidos de Cuarentena, que se trata de capturar o grabar sonidos que son recurrentes en nuestras ciudades o en nuestras localidades, que a lo mejor nos han despertado, nos han llamado la atención en el contexto de la cuarentena o el confinamiento que hemos tenido, o el distanciamiento físico que hemos tenido, sobre todo quienes hemos estado trabajando en casa o quienes estamos estudiando o somos profesoras y profesores. Y bueno, ese es el caso de algunas personas que conozco y conocemos en Wikimedia México y que han grabado sonidos y los han subido a la plataforma de Wikimedia Commons que es el repositorio multimedia de la Fundación Wikimedia, donde se alojan imágenes, videos y archivos de audio también. Aunque son la minoría, creemos que también son parte de un importante acervo que hay que conservar, hay que conocer. Y bueno, ¿qué más importante? Ahora que estamos registrando tantos documentos, sobre todo a veces visuales, pero también hay documentos sonoros, documentos auditivos que podemos conservar, ¿no? Entonces, esta campaña de Wikimedia México, sonidos de cuarentena, y bueno, pueden entrar al sitio, bueno, al Twitter de Wikimedia México, Wikimedia MX, o bueno, para saber más de cómo, bueno, más de esta campaña. En este tutorial vamos a ver justamente cómo subir archivos de audio. Entonces, vamos ahí adelante. Bueno, este es el sitio de Wikimedia Commons. Si ponemos en el navegador commons.wikimedia.org o en el buscador, el que sea de su preferencia, pues los llevará seguramente a este sitio. Lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta, que es muy sencillo, porque solamente hay que elegir un usuario, un nombre de usuario o usuaria, que no exista aún, y les va a pedir una contraseña, un correo electrónico y el CAPTCHA, para detectar o determinar que no son bots. Bueno, una vez hecho esto, pues ya podemos subir archivos, multimedia, ya sea imágenes, pueden participar en los concursos como Wikimedia México, que es cada año, bueno, lleva dos emisiones, pero, y bueno, y contribuir en este muy, muy lindo proyecto, en el que podemos subir todo tipo de imágenes que nosotros tomemos, que sean nuestras, y que queramos compartir con el mundo a través de las licencias libres, que son las licencias que maneja este proyecto. Bueno, vamos a subir los archivos, porque seguramente si están aquí es porque es lo que les interesa. Entonces, bueno, hay dos formas, o dos formas desde la página principal, que es ir al menú que está a la izquierda, donde dice Participa, la primera, el primer link, dice Subir un archivo, o en donde dice Subir, que es el botón que sobresale en azul, que es el que voy a apretar ahora, entonces nos va a llevar a otra página. En esta página, una vez ahí, hay varios, este, varias pestañas que hay que cubrir. En realidad son bastante sencillas, la primera es un tutorial que podemos omitir después de la primera vez que sale, entonces aquí le doy Omitir, este paso en el futuro, pueden leer todo el tutorial que les va a mostrar. Lo mismo que vamos a ver, pero de manera, este, en imágenes, ¿no? Bueno, aquí el siguiente paso es simplemente seleccionar el archivo, o archivos que queramos subir. En este caso yo voy a subir tres archivos, aprovechando el viaje. Bueno, se tarda un poquito, dependiendo del tamaño y de nuestra velocidad de internet. En este caso son archivos en .wap, que son archivos un poco más grandes que los que se suelen usar, como mp3, o los archivos comprimidos, ¿no? Este es un archivo no comprimido. Yo les recomiendo usar este archivo para sus archivos de audio, pero también depende de lo que el dispositivo maneje, ¿no? Si usan un celular seguramente ya tiene un formato en específico para subir los archivos. No se recomienda tanto mp3 si son usuarios primerizos o primerizas, porque hay un filtro de edición que evita que los usuarios, la primera vez que suben archivos, sea en mp3. Esto porque hay una gran cantidad de archivos de audio en mp3 que no tienen licencia libre. Y este, y ya ha habido casos, o hay casos en los que, este, usuarios suben música que no les pertenece, por ejemplo. Eso es, es un, este, una, eso está indebido en este sitio porque la idea es que uno suba archivos propios o archivos que ya, cuya licencia, este, o cuyos derechos de autor ya caducaron y son en el dominio público. Hay varias opciones, sin embargo, este, una vez, el siguiente paso, una vez que se suben los archivos como ya sucedió acá, van a aparecer estas flechitas verdes y, este, nos va a permitir darle continuar. Una vez, ahí, este, estamos en el paso que se llama derechos de liberación. En este, hay tres opciones. La primera dice, estos archivos son mi propio trabajo. El segundo dice, estos archivos no son mi propio trabajo. Y el siguiente es, proporcionar información de derechos de autor para cada archivo individualmente en la página siguiente. En este caso, y lo recomendable es que uno suba sus propios archivos porque, si no, es un poco más complicado. Da otras opciones, este, pero, en la, en la de estos archivos son mi propio trabajo. Lo único que hay que hacer es, este, seleccionar o poner el nombre que uno quiera, con el cual sea reconocido o reconocida, este, como titular de los derechos de esas, este, de esas grabaciones en este caso. Eh, bueno, podemos ir al texto legal, si nos interesa saber a qué, qué tipo de licencia es esta. Creative Commons, atribución, compartir igual o share a like, 4.0. Si le doy clic, me llevaría a la página de, de este, de, de Creative Commons, donde explica a qué se refiere. También puedo usar otros tipos de licencia en, en, en Wikimedia Commons. En, Wikimedia Commons, son 5 más, son 4 más, perdón. Eh, son compatibles. Eh, son un tipo de licencia el cual cualquier persona que tenga esos, que, que, este, que, que, que guste o que quiera compartir esos archivos lo puede hacer. También puede remezclar las obras y puede hacerlo, eh, con fines, este, eh, comerciales. Es decir, si, por ejemplo, voy a hacer un documental y en ese documental a lo mejor me gano una beca, bueno, una persona puede usar esta, estas grabaciones en su, en su documental. Sin embargo, tiene que darme atribución de, de, de que usó esos audios en los créditos del documental. Pero le estoy autorizando que pueda usarlos incluso, eh, y aunque tenga una retribución. Esa retribución ya no me la tiene que hacer a mí. No necesariamente va a ser una retribución muy amplia o muy grande. Estamos asumiendo que estos archivos pueden ser usados por, para muchos propósitos. Pero particularmente nos interesan los usos educativos, los usos culturales de documentación histórica, como en este caso. O, o, bueno, otros que pueden ser lúdicos o artísticos incluso. Entonces, bueno, le voy a dar siguiente. Este, este, voy a usar la, la licencia default. Puedo usar otra más abierta incluso. Pero, bueno, usaré esa por lo mientras. Este, le daré siguiente. Aquí es un paso importante también. Cada paso es importante. Este, uno puede detenerse. Son en realidad rápidos. Pero, este, el, este paso, el de describir, el de primero titular la, 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 cada archivo es importante. Porque, eh, cada archivo va a tener una URL o una dirección en, en concreto. Entonces, no puede repetirse un archivo, el nombre de un archivo u otro. Cada archivo tiene un nombre único. Eh, entonces, eh, si, si tuviera un, un nombre, en este caso, este, repetido, me lo diría la plataforma. En este caso voy a dejar este, este nombre. Porque, este, son nombres que no tienen, este, bueno, son nombres nuevos para la plataforma. Eh, voy a omitir este de la leyenda. Pero, es opcional este paso. En de la descripción, pues, voy a ponerle, es grabación. De un vendedor ambulante en la calle. Bueno, puedo hacer más descriptivo. Incluso, se puede editar después. Aquí, este, eh, no recuerdo. Bueno, sí, de hecho, sí, este, sí podría ir a los archivos en concreto y ver la fecha en que los grabé. Eh, pero, este, es importante, eh, tener una, eh, hay un, los archivos de imagen particularmente guardan en, este, en los metadatos, la fecha en que fueron grabadas las, este. Bueno, que fueron más bien tomadas las imágenes. En este caso, fue en abril. Voy a poner primero de abril. Este, voy a escribir una, eh, una categoría que ya tengo pensada. Que es el de, este, Soundscape. Eh, que es una categoría que significa, este, paisaje sonoro. Donde he registrado otros paisajes sonoros que he grabado. No, podría usar otras categorías extra, eh, pero por el momento voy a usar esa. Eh, hay, hay una opción para copiar, este, la, el título no lo voy a copiar porque cada, este, eh, archivo ya tiene su, su título. Eh, la descripción es así, la voy a copiar. La fecha también porque las grabé el mismo día. No, dice, este fue el 2 de agosto. Entonces, no, no voy a copiar la fecha. La categoría sí. Y le pongo copiar. Entonces, se va a copiar en los otros dos archivos. La descripción. En la categoría, en lo que va a cambiar. En la fecha. O sea, porque, este, aquí sí guardé bien la fecha en que grabé estos archivos, que fue el 2 de agosto. Entonces, aquí pongo la fecha. La de la fecha también es opcional. Este, pero, sí, de preferencia, pónganla. No, no es cierto. Me parece que sí es obligatorio. Pero, bueno, sí, cualquier campo que falte, lo va a avisar, este, la, la plataforma. Una vez que le ponga publicar archivos, que ya es la definitiva, ya se suben por, este, bueno, ya están arriba. Pero ya se van a publicar. Es decir, va a convertir cada archivo en un sitio particular. La siguiente opción es también, este, opcional. Le pueden dar, omitir este paso. Pero es para añadir datos. Por ejemplo, podría poner que representa, este, voz, ¿no? Este, human voice, ¿no? Que, este, o, o, sí, este, aunque aquí habría que, este, que señalar voz humana, sonido. Que el aire expelido de los pulmones. Bueno, es una categoría para Wikidata. Para, este, reconocer el archivo, ¿no? Este, dentro de un cúmulo de conocimiento, un cúmulo de datos acumulados en la plataforma. Pero, bueno, le pueden dar con toda confianza, omitir este paso. Y simplemente publicar, este, bueno, o saltar, ¿no? Eh, bueno, una vez llegando a este paso, pues ya tenemos los archivos, este, online. Puedo darle reproducir. No sé si se vaya a escuchar por el, el tipo de... Entonces, ya se subieron mis archivos de audio. Y, bueno, espero que, que les haya, este, sido de utilidad este, este videotutorial. De cualquier forma, voy a dejar, eh, bueno, en los comentarios pueden dejar cualquier pregunta. Y con todo gusto la responderé. O pueden ir, sin duda, al sitio, al Twitter de, de, este, de Wikimedia México. Para tener, este, mayor información, ¿no? Este, de, de esta campaña y de otras cosas que se pueden hacer con, este, con Wikimedia Commons. Y con estas herramientas de conocimiento libre. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.